La normativa que regula la problemática ambiental es una normativa que está un poco entre Pinto y Valdemoro. Se hacen extraordinarios esfuerzos, se consiguen interesantes resultados, debo de ser absolutamente honesto también al respecto, en algunos supuestos yo me veo gratamente sorprendido porque se están conseguiendo resultados que hace unos años ni me hubiera pensado que estos resultados se pudieran obtener. En el 2023 se determina por la ley de cambio climático la creación de zonas de contaminación reducida en ciudades de 50.000 o más de 50.000 habitantes, lo cual supone la aplicación de un esquema muy parecido al de Madrid Central a partir del año 2023 en 149 ciudades españolas. La concienciación del español de pie es una concienciación totalmente de boquilla, es decir, fenómeno el medio ambiente está de moda, es algo positivo, es algo que redunda, sale además en conversaciones modernas y progresistas y todo lo demás, pero la famosa expresión anglosajona de not in my backyard, no en mi patio, es exactamente la que prima en este país. Es decir, sí, sí, mucho medio ambiente y todo lo demás, pero a mí no me compliques la existencia. Esto es realmente lo que está pasando, esto es realmente lo que hay. ¿Cómo se puede mejorar la conciencia medioambiental de la ciudadanía? ¿Habida cuenta de que por falta de información no es? Porque nunca hemos tenido tanta. Personalmente, y después de mucho reflexionar, mi impresión es, básicamente, y perdón por la expresión, porque no es excesivamente filosófica, pero es muy ilustrativa, que no acabamos de verle las orejas al lobo. Cara a la industria se puede actuar, cara a la propia administración se puede actuar, pero cara a la ciudadanía nos va a costar, nos va a costar, hasta que esa relación de causalidad no se vea clara, que no se vea clara, que no se vea clara, que no se vea clara,